¡Suscríbete al canal! Esta secuencia es la secuencia contra Hades, el rey del inframundo Y es una secuencia bastante divertida, entretenida y difícil, la verdad es que es difícil Aquí Hades va a empezar a hablarnos un poco de por qué realmente le hemos hecho bastante daño a su familia de Hades Hemos matado a su esposa, matado a su hermano Poseidón y pues también a su sobrina, también la matamos Y pues queremos matar a su carnal, entonces pues hay motivos por los cuales Hades no quiere dejarnos ir La secuencia en particular como mencionaba es un combate contra Hades, uno a uno, bastante entretenido Eso sí, pese a lo que muchos puedan pensar, es un combate muy intenso Es un combate de una magnitud bastante padre Se siente muy bien la escala que tiene Hades en comparación con Kratos Entonces el juego se complementa muy bien con una mecánica pues de combate bastante buena No tiene ese ataque de pisotón que nosotros esquivamos yendo hacia adentro Y los ataques de las cuchillas los podemos frenar con el escudo Con el parry Aquí cabe decir que esta primera secuencia es bastante... se puede sobrellevar bastante bien No hay mayor complicación Y pues bueno, lo importante también es poder leer ese tipo de patrón Y tomarnos el tiempo para esquivarlo Como mencioné, no es muy sabio aventurarnos a los golpes contra un enemigo jefe Pues puede acabarnos muy rápidamente, particularmente en dificultades más elevadas Sin embargo pues aquí nos resultó bastante bien La secuencia se estaba llevando de buena manera Después de que le hacemos el Quick Time Event a Hades Suelta un pedazo de carne Ese pedazo de carne podría regresar a él Y de no hacerlo pues avanzamos con la pelea de hacerlo Regresamos a la primera etapa Y pues es de las partes también como... Complicadas de entender el combate, ¿no? A lo mejor en primeras instancias no nos damos cuenta Pero pues ya con posterioridad notaremos que ese pedazo hace que la pelea no avance, ¿no? En esa segunda etapa sigue teniendo este ataque de pisotón Pero cambia el patrón de las espadas, de las cuchillas Y pues bueno, cabe decir que se les puede hacer parry a esas en particular Entonces ayuda bastante tratar de medir el tiempo en el que podemos hacer ese contraataque Esta ya sería una tercera etapa, una cuarta etapa más bien Donde empieza a sacar esas calaveras Igualmente se les puede hacer parry y las podemos regresar Y pues lo importante es no dejarnos agarrar La magia tiene esta animación que evita que nos dé el ataque Y pues bueno, continuamos destazando a este señor Hades Y ya le arrancamos el musculito Creo, creo, creo que este combate está en modo titán Igual eventualmente subiremos el de modo caos Que es un poquito más lento Ahí sí tengo muertes Pero es un combate bastante entretenido también en modo caos La verdad es que es donde se ve realmente la dificultad de Hades Aquí en este modo titán no está tan difícil Realmente es una pelea muy fácil Aquí ya ocupamos finalmente nuestra carta de triunfo Que es la ira de Esparta Que pues técnicamente modifica el daño que recibimos Y pues nos lleva directamente al tercer Quick Time Event Que es donde la pelea tiene un giro bastante impresionante Vean esta toma, tan impresionante Wow Bueno, el combate aquí tiene una mecánica que cambia totalmente De juego regular Que es este duelo de espadas con cadena amarrada Y pues tenemos que hacernos para atrás para no morir Y bueno, caer al río Estigias y morir Y tenemos que atacar a Hades, ¿no? Al mismo tiempo Entonces es una pelea bastante interesante Una pelea como de esfuerzos, ¿no? Se ve bastante cool la secuencia Y pues cabe decir que Hades también en esta parte Si es un poquito difícil, ¿no? Hay que tener cuidado de evitar que caigamos Y una vez que está así ¡Ah! Asestamos El poderoso golpe que nos va a dar la victoria Y pues procedemos, ¿no? En este Quick Time Event Se trata de presionar círculo como degenerado Para estampar a Hades como una piñata, ¿no? En el pecho Y así arrancar el casco, ¿no? Una vez arrancando el casco Pues nos quedamos con las espadas también Y bueno, este sería El fin de la etapa Más interesante de Hades Particularmente la última etapa No es así como de las más fascinantes Pero esa primera etapa Se lleva una muy buena calificación De 9 La verdad es que es un combate muy bueno Es uno de mis favoritos Y como menciono Ya aquí empieza a variar un poco las cosas Porque sí, el combate es bastante variado, ¿no? Pero ya con esto cambia mucho las Las visuales, ¿no? De la pelea Aquí ya tenemos a un Hades Aún más grande en escala Y este... Pues ya sin el casco, ¿no? Y vemos que sus facciones Están totalmente desechas, ¿no? Tiene como la cabeza rota De un golpe, ¿no? Entonces... Sí, cabe decir que el diseño de Hades Es bastante impresionante Sí tiene como que... Pues un aspecto bastante asqueroso, ¿no? Estas como quemaduras en el cuerpo Y estos pedazos de carne que le faltan Pues sí le agregan bastantes cosas, ¿no? Se ve bastante tenebroso Y pues en sí... Es una muy buena representación Del rey del inframundo Y pues fascinante, ¿no? También enfrentarlo en... En Grow War 3 Para PlayStation 3 Y para PlayStation 4 En ambas versiones Son muy similares A la de PlayStation 4 Que la remaster Tiene particularmente Unos DLCs por ahí agregados Que podemos ocupar Después de que pasamos el juego Igual podemos mostrar Algunos de los trajes Y pues bueno El último Kuita Beben Trata de Hades Siendo derrotado Por Kratos Y pues le robamos el alma, ¿no? También Kratos es todo un... Casanova, ¿no? Rompe corazones Y se roba las almas De sus enemigos Algo curioso también Que cabe decir de Kratos Es que en este God War 3 Se queda con las armas De sus oponentes Así más rudos, ¿no? Bueno, en todos Se las roba, ¿no? Pero aquí está como raro, ¿no? Que tenga... No es raro Se me hace focoso Se me hace gracioso, ¿no? Es un patrón Que repite toda la franquicia Pero... Aquí se ve muy bien representado, ¿no? Aquí le pita las armas Y todo esto Bueno, tenemos pendiente La pelea En modo caos Contraves Porque esta fue la modo titán Esta, como pudieron ver Se pasó la primera Entonces, en modo titán Realmente no representa un reto Así que digan Obsticularizante O así, ¿no? Es un reto bastante sencillo Y pues bueno, miren Estos visores de God of War Y con esto terminamos ya Este video, ¿no? Nos vemos pronto En otro capítulo más Pues de la experiencia Groove War, ¿no? Ahí se ven Córtale, Furcio Furcio bebé Córtale Córtale Córtale